¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mentre la musica di commento, se fatta bene, obbliga in qualche maniera lo spettatore a entrare in quella condizione che suggerisce la musica. Si tengo que crear un score de tempo, no pienso a qué musica funcionaría aquí. Yo pienso a qué musica escribiría aquí. Y luego intento encontrar algo así similar a ella como posible. ¿Cuándo debe entrar la música? ¿Por qué debe entrar y qué música debe ser? No solo, pero el tema principal produce orchestras, produce bajo textos, produce bajo temas que que diventan, a veces, increíbles motores en el trabajo de la construcción de la colonna sonora. ¿Sabes? La primera cosa que hago en leer, si puedo comenzar así, la primera cosa que normalmente hago cuando hago música, es escribir algo independente de la pintura. ¿Por qué? Per cuanto riguarda l'acquisición de los derechos, son dos de los derechos que entran en el merito. Per cuanto riguarda el brano de repertorio, el editor musical es el propietario de la legislación. Si habla de los derechos de la sincronización, es decir, sincronizar una música con las imágenes. El musicista a veces compare solo a montaje ampliamente desarrollado, a veces no. El musicista de la colonna sonora es un autor del film, que le considera legalmente uno de los autores, no es de apoyo. Y esto en particular para la música en el cine documentario, donde siempre parece que la función de la música sea mucho de apoyo a las imágenes. Los autores están chiusos dentro un gabiotto con un vetro en el frente, en la otra parte hay las percusiones, y el director en esta colonnazión no puede sentir todo. Todo se siente, pero, en la sala de energía. Cuando escuchamos música, si ativa la cortecía sensoriale, que es la que se sienta a la sensorialidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!